Hace dos años y medio que algunos sectores se han encontrado con perjuicios, inclusive hasta para conseguir mano de obra calificada, querer desarrollarse y no se han implementado esas políticas, tanto desde el Estado aquí provincial como el Estado nacional, con lo cual nosotros desde Ejera vinimos a escuchar, invitados por la Fundación de Ser Milenio, y nos llevamos un montón de información como para poder ver qué mínimas soluciones podemos aportar de la Confederación, pero bueno, hacer el lobo necesario para saber si Buenos Aires en este caso los funcionarios nacionales entienden que esta provincia tan rica debe desarrollarse en muchos sectores como el lanero, como el sector turístico, como la industria naval, como las curtiembres que hay aquí en la provincia, deben tener un fuerte desarrollo y para eso Ejera va a estar disponible siempre que haga falta. Creo que hoy o ayer estaba anunciando el titular de la AFIP un plan de pagos, esperemos que esto se vea pronto plasmado porque es bastante problemática lo que hemos vivido en el primer semestre y evidentemente si ahora nos anuncian que vamos a tener recesión y que vamos a tener una baja mayor del consumo, la verdad que la situación va a ser muchísimo más crítica. Espero que la AFIP nos acompañe y que nos quite el pie de encima en esto de embargar cuentas o de realmente ejecutar pymes porque ya más cosas no se pueden tolerar. Nadie se puede salvar a sol. Realmente esperemos que los gobiernos y los representantes nuestros reflexionen sobre lo que ha pasado y ya te digo, nosotros hemos planteado una reunión con el gobernador hace el 14 de mayo con nota y bueno, evidentemente es risueño que tenga saliendo a la resolución de la Cámara de Diputados para ver si el gobernador nos atiende.